Bienvenidos amigos a este nuevo ciclo de entrevistas en el baño que nosotros llamamos el Ink Battle. Hoy tenemos a un invitado, un amigo, un cómico, no sabemos qué relación tiene con la ilustración pero lo vamos a averiguar esta noche. Rubén Lobato, ¿estás ahí? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Estás cómodo? ¿Estás bien sentado? Estoy raro. ¿Estás raro, no? Porque siento que no me puedo sentar en un váter con la tapa acá abajo. Pero un poco tu estado habitual es estar un poco raro. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que vos vas bordeando un poquito los límites y vas tratando de buscar ese costado raro de las cosas. No lo sentís así vos. Yo creo que la normalidad es mi estado normal. ¿Y como cómico crees que sos una persona normal? ¿Sos un cómico normal? No, no, no. Como cómico no. Porque yo no hago cosas de cómico, ni cocaína, ni cosas de otras. Entonces... ¿Cuál es tu relación con la ilustración en este caso? Bueno, me gusta ver a la gente que sabe. ¿Y qué no vas a...? Bueno, pero hoy tienes que dibujar, algo vas a dibujar, ¿no? Pues... ¿Ya arrancaste? Quiero dávalo. Ah, no, no. ¿Al rango? Vale. ¿Al rango? Bueno, sé dibujar concretamente cero cosas. No, soy la persona peor pinta que conozco. Quiero que me cuentes desde hace cuánto que te dedicas a la comedia. Lo que es el estándar, desde 2016, en Argentina, en año, y vi que había esto de que había Open Mix, que yo no sabía lo que eran, porque yo en Madrid no había pisado más que de visita. Y dije, ¡uh! Esto es interesante. Y empecé, empecé a moverme. Porque antes había hecho un monólogo en la universidad para sacar dinero y tal, pero yo no sabía que eso se podía, se podía hacer más frecuentemente. Pero... pero quiero saber esto. ¿Vos qué estudiaste? ¿Estudiaste para ser actor, aunque sea? Eh, no. Publicidad. Publicidad. Y escuchame una cosa. Esta parte me interesa, porque... No sé si notas que yo tengo algo que ver. ¿Viviste en Argentina? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste algo así? Pues eso, acá en mi casa. Oye, por el mejor sitio, de los mejores sitios en los que he vivido, eh. Te dije. ¿Has visto un año, hijo de puta? Viviste. Viví un año y viví con el cambio de euros, que también se vio mejor. Ah, claro. También vivías con euros. Claro. Viví allí porque gané un concurso con dos colegas, un concurso de la propia universidad, y estudiamos en una escuela de creatividad allí. O sea, ganamos la beca para estudiar allí. Ajá. O sea, que tampoco fuiste porque este güey, qué lindo, en Argentina es güey. Bueno, nos dieron a elegir entre Buenos Aires y Barcelona y elegimos Buenos Aires. Claro, bueno, sí. ¡Ja! Claro. Un día que mandona. Right. Escuchad una cosa. Y bueno, ¿y qué? Y arrancaste con esta carrera de ser cómico, ¿y qué? ¿Ya no pudiste parar? No, no. En Argentina es que me fue tan bien en Argentina, es que hasta puedo decirlo, pero es que me fue tan bien en Argentina, que cómo parar. Y fue una lástima porque cuando volví de Argentina, estuve todo 2016, y cuando volví en 2017 en enero, no volví a hacer stand-up hasta que vine a Madrid a finales de 2018. Entonces estuve dos años sin hacerlo. Y eso fue un bajón, porque perdí mucho tiempo y mucha experiencia. Porque yo en Argentina he estado, o sea, yo no he vuelto a recuperar el nivel que tiene en Argentina, está cero. ¿Viste? Sí, eso nos pasa a muchos. Qué extrañamos. No, lo que pasa es que también hay una influencia artística, cultural, hay como un nivel que está bueno y te estimula bastante. Sí, pero, o sea, allí y aquí, allí, a mí lo que me gustaba de hacer comedia allí, en vivo, es que, bueno, primero había una sensación de que todos los cómicos eran, ¿cómo decirlo? Colegas. Sí, bueno, colegas aquí también, pero había una sensación como de modestia generalizada, ¿sabes? Había, a ver, había un hijo de la gran puta, pero en líneas generales, por donde yo me movía, y el público también, como mucho más amable en cierto sentido, no sé. Eso me parecía a mí. Escuchate, ¿y a quiénes conociste de comediantes? Un ejemplo. Conocer... Que yo pueda conocer. Bueno, a Nuria, a Nuria, no la conocí allí, pero la conocí a través de estar allí. A Nuria Jiménez. A Nuria Jiménez, sí, me hablaron de ella allí bastante. De hecho, cuando yo dije que me venía a España, me dijeron, habla con Nuria, que allí se maneja el circuito de por allí, por Madrid y tal. Y de hecho, yo antes de venir a vivir a Madrid, estuve en Madrid viendo a jugar. Y le pregunté, oye, ¿cómo hago? ¿Cómo tal? Y más lo del Shopping Mix y toda esta vaina. Claro, ¿y porque vos de dónde sos, originalmente? De Zamora. De Zamora. Yo estuve un amante de Zamora. ¿Te interesa esa parte? ¿Zamora de España? Sí. ¿Y qué tal? Un pelotudo importante. Hombre, ¿y Soso? Era un chico un poco raro porque le gustaban los juegos de roles. A veces, por ahí se pasaba mucho tiempo contándome la experiencia de haber estado jugando los juegos de roles. Y oíste que los juegos de roles llevan mucho tiempo. Imagínate todo el tiempo que puedes llevar estar contándole a alguien que estuviste jugando un juego de roles. O sea, a mí me daba hambre, sueño y ganas de morir casi en el mismo momento. Qué pereza, no folléis con gente de Zamora. Pero, sí, pero vos sabés que yo te he podido decirte quién es y que sepas. Pero, por supuesto. Claro, claro, sí, sí, te he podido decirte quién es y que sepas. Dímelo. No te lo puedo decir. Te voy a decir después. Pero, déjame acortar. Sí. O sea, de aquí de Madrid, aquí en Madrid. Sí. ¿De la comedia? No. Vale, yo he descartado a uno. No, no, él está, no sé qué hace. Cosas con... ¿Qué grano de edad estamos manejándonos? Eh... Qué buena pregunta, Rubén. Qué buena entrevista esta. Eh... Supongo que 30 y algo. Entonces probablemente que conozcas. Sí, sí. Estoy segura que lo conoces. Estoy segura que lo conoces. Escuchame una cosa. Y cuáles son tus próximos planes. Porque quiero decirte una cosa. Estoy viendo que cada vez estás haciendo videos más y más. Loco quisiera decirlo yo, pero... Pero... Bueno, es una palabra medio rara, pero lo voy a decir. Sí, videos más y más locos. ¿Locos? Cada vez más. Pues no sé. Pues... Yo... Es que... Yo siempre he hecho videos. O sea, no siempre. Yo en la comedia, el estándar lo empecé ese año. Sí. Pero yo en 2012, 2013, 13 creo, empecé a hacer videos en internet. Con unos colegas que son los mismos con los que me fui a Argentina. Sí. Y eran sketches. Sí. Y uno a la semana. Pum, 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 pum. Y eso nos ha abierto más puertas que la propia universidad. Estás de decirlo. Claro. No llegamos a ser youtubers en el sentido de vivir de ello. Pero conocimos a mucha gente y mucha gente nos valoró por lo que hacíamos. Entonces, yo he perdido eso porque uno está en México y otro está aquí. Pero ya tenían un curro de esos ocho horas, diez horas diarias. Entonces, ya lo que puedo hacer. Entonces, lo que he decidido yo este año, como ha venido lo de la pandemia y actuar en vivo es un bajón, pues he decidido volver a hacer eso. Claro. Pero igualmente estás actuando en vivo. Nos hemos cruzado con algún... Sí. Pero ahora está muy limitado y muy mierda. Yo estoy intentando hacer más... Me gustaría venir a empezar un show mío yo. Pero es que yo ahora... ¿Qué? Y cancelo el mes que viene. Y me cago en Dios ya. Toda. Los muertos. Claro, claro. Sí, sí. No tienes mucho control de lo que puede llegar. No tienes mucha proyección. Yo estoy enfadado. Yo estoy enfadado con la pandemia. ¿Con el coronavirus puntualmente? Estoy enfadado. Sí. ¿Qué es lo que lamentas más de lo que te haya arrebatado la pandemia? Eso. La comedia. La comedia. ¡Buff! ¿Y algo bueno que hayas visto, que te haya dejado? Nada. No hay nada bueno. ¿Nada? ¿Nada bueno? No hay nada bueno. ¿No conociste a nadie en pandemia? ¿Algo? ¿Más o menos positivo? Sí, pero no creo que sin pandemia no lo hubiera dejado de conocer. O sea... Ah. No, no. No hay nada bueno. El que diga que ha sacado algo bueno de la pandemia, probablemente se merezca el adjetivo de miserable. Tengo que decirte que no me digas miserable, porque tengo que decirte que algo bueno que dejó la pandemia es el eating water. Bueno, sí. Ah. Bueno, sí. No, no. No estoy de acuerdo. ¿Cómo que no? Es algo muy bueno. Pero... ¿Pero no lo podías haber hecho igual? Pero vos no me hubieses dado bola, Rubén. Eso puede ser. Eso puede ser, claro. Porque no es el eating water, es haber conocido un montón de gente que empezó a participar del eating water porque estábamos todos confinados sin poder hacer nada en nuestras casas. O sea, de otra manera, si yo hubiese hecho una llamada. Chicos, los llamo, por favor, vengan a juntarse a dibujar a mi casa. ¿Vos hubieses venido? Claro, por supuesto. Va... Vamos. Por supuesto. Qué mentiroso. Mirá cómo se nota que viviste en la Argentina. Te enseñaron a mentir. Escuchad una cosa. ¿Y vos qué querías ser cuando era grande? Eh... Yo quería ser profesor de matemáticas. ¿Sos buenos con la matemática? Eh... Sí, sí. Era la única asignatura que no estudiaba y sacaba un 10. ¿Y al día de hoy puedes decir lo mismo? Sí. Bueno, depende del nivel de las matemáticas, pero hasta las que estudiesis y un poco más. O sea, que sabéis la tabla en 7. Sí. No, no, yo no la sé, pero... No, no. O sea, es que eso a mí me flipa. Porque a mí me parece... O sea, hay que decir, no sé. A mí la gente que no sabe hacer matemáticas me sorprende porque mi pensamiento es muy básico. O sea, mi forma de pensar es que la matemática es lo más básico que existe. Porque es lo más lógico. Y no sé, cuando alguien no sabe me sorprende. No, yo cuando la gente empieza a hablar de números, cualquiera sea, empiece a explicar cosas numéricas, yo escucho automáticamente... Pues son súper interesantes. A mí me gusta. Pero además me gusta el nivel y no cosas locas. O sea, el placer... A mí a veces estaba en clases de sociales y me ponía yo a mí mismo divisiones o raíces cuadradas para hacer a mano porque me aburría. Claro, yo dibujaba. Claro. Pues ya vas a ver que yo no. Bueno, escuchadme, esta es una pregunta obligada del water. ¿Cuáles son tus tres categorías porno favoritas? A ver, te puedo decir la... bueno, cámara oculta. ¿Cómo cámara oculta? ¿Qué sería como el...? Pues que parezca caer un poco de verdad. Claro, el amateur que se dice. No, no, no. Cámara oculta. Cámara oculta. No la vi nunca. Pues eso, que un... que... que... parezca que uno no sabe que están grabando. Ah, tipo un guayier. No, pues mira, va... va a venir el pixero y me lo voy a zumbar. Ok, ok. Y le pisemadamos la cara para más realidad. Pero todos sabemos que ese pixero y esa polla son arzores. Claro. Bien. Ese es uno. Ese sí es uno. ¿Dos? Eh... Pues no sé, eh... Bueno, sí, eh... Pues es que hace mucho que no... No, es que... es que no veo porno ya. Entonces... Estoy tirando de memoria. Yo sé que las lesbians eran muy... Eran muy bien al principio, pero lo dejé rápido. Y luego siempre... Asians y mature. Que no mil. Mature. ¿Vos sabés que... Sí, coincido con vos totalmente, eh? En las últimas tres que dijiste, salgo a la cámara oculta... Las otras tres... Coincido con vos... Plenamente. Es... ¿Qué pasó? Me quedaste sin habla. Me quedé sin habla. Me quedé sin habla. Es que no estaba pensando en las lesbians. Sí. Y en un amigo... Que su teoría era... Que es que es tan hetero que si no me veía una polla no podía masturbarse. ¿Vos sabés que? Yo no lo veo... Yo no puedo ver forno con... Donde haya una pija porque... Donde haya una perda. Porque me parece muy agresivo. A ver... Que es muy agresivo lo que te hacen a las chicas. Claro, sí. Supongo, no sé. Depende del forno, ¿no? Ahí les vienas que son muy agresivas. Ahí les vienas que son muy agresivas. Ahí les vienas que son muy agresivas. Así que decían... La dulzura. No. Escuchad una cosa. Bueno, ¿cuáles son los planes a futuro? Más allá de que se termine o no se termine la pandemia. ¿Qué vas a hacer cuando se agrande ahora? Pues... Pues... Mi único objetivo es la comedia. Porque... Como ya tengo un trabajo en el que estoy a gusto y estoy bien. Y no hay vistas de que vaya a perder ese trabajo. ¿De qué trabajas? Community Manager. Y diseñador gráfico... Pues estos trabajos que son de todo. Bueno... Claro. Ilustrador no. Eso ya te lo digo. Pero... Sí. En... 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 En un sindicato, en UGT. Ajá. Ninguna de las dos. No me inquietan. No me inquietan. Si pasan, pasan. Y si no, no. Me da bastante igual. No pienso en ello. ¿Cuál fue tu peor cita que tuviste en los últimos seis meses? Considerando que en el medio del cuatro que no saliste. Eh... No he... No he... No he... No he... No he tenido cita. ¿No tuviste cita en los últimos seis meses? No. ¿No tuviste...? Bueno... Sí. Bueno... No, no. No he tenido cita. No. O sea, es decir... Conocí a una chica durante el confinamiento y ahí vamos. No... No he tenido cita. O sea, no tuviste peor cita porque tuviste una buena cita. ¿Eso es? Sí. Supongo. Bueno, pero para atrás. Para atrás. La peor cita que hayas tenido. Pues no lo sé. Si es que yo no he tenido cita en mi vida. Es que lo de tener cita es una cosa tan importante. Cita. Juntarte con alguien y pasarla mal. Juntarte con alguien con la idea de ir a cogerla y pasarla mal. Eh... Pues no sé. Ni a menudo. Eh... Yo todo lo que sea coger es pasarlo mal. ¿Por qué? Porque no es divertido. Para vos. Claro, hombre. Claro. ¿Pero por qué? No, ahora esto se volvió muy interesante. No, no sé si no es divertido. Es divertido, pero es muy difícil que sea divertido. En Argentina pensabas igual. En Argentina me divertí muy poco. Para lo que tenía que haberme divertido. Me inquieta. Lo que estás diciendo me inquieta. Necesito tres imbater más con vos para que te preguntes por qué te resulta tan difícil pasarla bien en una situación sexual. No, siempre hay un punto de tensión en mi caso. Sí. Que no acabo de pasarla. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Ese de pie. Bien, bien, bien. Pues está bien. Pero bueno, estás bien. Estás con alguien. Estás bien. Estoy... Bueno, estoy chachi. ¿Por qué me preguntas si estoy bien? Estoy bien, estoy bien. Tú no. Está bien, claro. Ahí está. Estoy bien. Estoy con alguien que no es de Zamora, que eso siempre es bonito. Y por lo menos para mí sí. Ahora, claro, mi pareja no podrá decir lo mismo. Bueno, pero no le vamos a contar las cosas que hacen los Zamoranos. En fin. Que se lo encuentre ella. Claro, claro, tal cual. Te hago la última pregunta. ¿Qué pensás de las relaciones abiertas? Que existen. Bueno, pero como experiencia personal, como experiencia propia. No lo sé, no lo sé. Nunca he tenido una relación abierta. A veces ciertos miembros de la pareja la han abierto de forma unilateral. Pero no. Yo de estas cosas, y esto siempre me pasa, del poliamor y de todas estas polladas. Pienso lo mismo. Sí. No sé si modernas. Pero pienso lo mismo. Que es... Depende. Esta gente me toca mucho los huevos. Esta gente dice, yo es que soy poliamoroso. No. Tú serás lo que circunstancialmente te toque. Quiero decir. Si yo puedo hacer una chica y me gusta y ella considera que así es como mejor va la relación. O sea, y los dos consideramos que así es como mejor va a ir. Pues nos haremos a eso. A abrir la relación. Que no es lo mismo. Pero al final yo creo que no es lo que es cada uno, sino lo que es la relación en sí misma. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Lo que va proyectando y construyendo con el otro. Claro. Esto de tener una relación abierta porque sí. O cerrada porque sí. Por huevos. Lo que me parece antiguo es eso. Llegar con mi idea por delante. Sí, sí, sí. Como la gente que dice, estoy buscando casarme y todavía no conocía a nadie. Bueno, sí, sí. Bueno, sí, sí. Vale. Hace poco me pregunté quién era el mejor cómico de Lander de Madrid y me dijeron Rubén ¿Y quién te lo dijo? Yo te lo voy a decir ahora. Macho. Ajá. Pues muchas gracias a esa persona por estar un poco colitérico. Bien. ¿Cuál es el mejor cómico que vos dirías hoy es mi pilar? O sea, si yo estoy medio sin ideas, voy y me veo monólogo de... ¿Qué? Eh... Yo... Hay muchos, pero siempre acudo a mis dos grandes cómicos favoritos. Sí. Son Ignatius Ferrai y Malena Pichotto. Y te hablo en el mundo. No en castellano. En el mundo. Bueno, en uno podemos coincidir, ¿en otro? Me imagino en cual y en cual. No te preocupes. A ver. A ver. A destilar, a ver, ¿en qué coincidimos? En Malena. Pero vos te pensás que yo voy a coincidir en esa parte, estás loco. Coincido en la otra, en todo caso. Bueno, escúchame Rubén. Cuéntame. Ya terminé. ¿Vos terminaste? Yo, yo sí. Vale. Bueno, vamos a... Voy a mostrar primero mi dibujo. Vos vas a mostrar el tuyo a cámara. ¿Sí? ¿Se ve ahí? ¿Pero lo muestro ya? Sí, muéstralo. Ah, vale. ¿Ese es ahí? Ahí ya está, estoy mostrando. Vale. Y podés salir a hacer tu... Bueno, tu firma... Se firma... Se firma en... En el panel del Invatar. Pero con dibujo. Bueno, como quieras. Podés poner un rubén, podés poner una R. Este... Este es para vos, Hugo. Y a la R... Hacelo... ¿Sabes? Ah, muy bien. Una R que es como una polla con patas. Y este es para vos. Oh, qué pasada. Espero que te guste. Bueno, y gracias por venir al Invatar. Ahí está. Para, para, para allá. Muchas gracias. Esta es para. Trying to check out of the event. Chao... ¿Qué es como una ruida de continuidad?